Se empezó a implementar este plan de que el acompañante estuviera tras 24 horas, si así lo decía, con la paciente. Por ejemplo, el año pasado yo puedo dar fe que en mi jefatura no se recibió ninguna queja por escrito de usuarias que se quejaran de la mala atención. Como uno lo vía anteriormente, en años anteriores uno siempre vía que la Contraloría de Servicios mandaba pedir una nota aclaratoria sobre una queja de una paciente. Y por ejemplo, el año pasado, en todo el año, no hubo una sola paciente atendida en nuestra maternidad que hiciera una queja formal a nuestro servicio. Así como lo indicó el jefe de maternidad del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, la cantidad de quejas por escrito del servicio no se presentaron en el 2016. La implementación de que otra persona pueda acompañar a la embarazada en el proceso da buenos resultados. Sumado a ello, la inversión que se hizo para que se cuenten con mejor infraestructura. Se tienen siete camas eléctricas en prelabor, de modo que si una mujer es hospitalizada, tuvo una cesárea o tiene alguna dificultad para movilizarse, lo puede hacer sin problema. Además de dos camillas modernas para el parto, más acogedoras donde la mujer hasta decide la posición en que desea tener a su hijo. Al año, en esta maternidad se atienden 3.200 partos. Es un hospital que tiene nuestra población adscrita, que es más de 250.000 habitantes. Y aparte de eso, damos soporte a lo que es el área de salud de Buenos Aires, que Buenos Aires, a pesar de que tener un ginecólogo no tiene salud de operación, entonces todos esos pacientes del área de Buenos Aires son referidos a nuestro servicio. Aparte de eso, también damos servicio de apoyo a lo que son los hospitales del sur-sur, como Golfito, Ciudad Neili y Zambito. Cuentan con 32 camas censadas, pero dependiendo los meses no se da abasto. Usualmente en meses como agosto, septiembre, estamos prácticamente en una capacidad, más del 150% de nuestra capacidad instalada. Estamos hablando que de 32 camas que tenemos internadas, para internamientos muchas veces tenemos 52 camas, o sea que tenemos 20 restos de camillas en pasillos, en lugares que podamos acomodar. También tienen tres camillas en expulsión. En cuanto a lo que es, propiamente, la labor de parto, contamos ahí para monitoreo a las pacientes con seis camas, de las cuales cuatro son las que son funcionales, porque otras dos las usamos para tener pacientes que ocupan una vigilancia obstétrica más de cerca, o sea, pacientes, digámosle, como un cuidado obstético intermedio. Tenemos ciertas pacientes que tenemos que vigilar más, entonces contaríamos con cuatro camas de labor de parto, y en lo que es el periodo expulsivo, ya cuando la paciente de esa cama ya está lista para su parte y se va a pasar a lo que se llama el periodo expulsivo, contamos con tres cubículos habilitados en este momento. El jefe de maternidad dijo que seguirán mejorando el servicio para que las pacientes se sientan más cómodas.